¡Suscríbete al canal! Buenas, Pati. Hola. ¿Está la cafecina encendida? Sí. Voy a poner un par de cafés bien cargados. ¿Y eso qué pasa? ¿Que no habéis descansado bien o qué? Pregúntale a Elías que está. ¿Que estoy? ¿Que cómo estoy? Yo estaré nervioso con lo del discurso, pero tú estás histérica con lo del vestido. Bueno, lo mío del vestido tiene fácil solución. Que ahora en cuanto a orar en las tiendas me voy y seguro que encuentro algo. Pero tú, madre mía, toda la noche sin pegar ojo. ¿Y eso? ¿Estás histérico con lo del discurso? ¿Ha entrado en pánico? Ay, Dios mío. Mira, te voy a poner un croissant que estoy seguro que te va a sentar genial. No, que no, que no tengo hambre. Tengo el estómago cerrado, quítaselo. Oye, ¿ya has probado a escribir el discurso? Igual eso te ayuda, ¿eh? ¿Qué sí he probado, dices? Pues llevo toda la noche escribiendo. Lo que pasa es que todo lo que escribo, pues no vale para nada. No, pero tampoco es eso, que no está tan mal. Además, si son franceses, no se van a enterar. Es verdad. ¿Y has probado a mirar en internet? ¿Para qué? Pues hombre, estoy segura de que en internet hay algún tipo de plantilla o de fórmula para escribir discursos de bodas. Es que eso de las plantillas, yo no soy muy de plantilla de San. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Sabes lo que puedo hacer? Puedo buscar en las redes sociales de tu hijo. No sé, a lo mejor ha publicado algo que te pueda inspirar. Pues eso le estoy diciendo yo, que cuente detalles de cuando era pequeño, que la nostalgia siempre funciona. Bueno, pues igual a Ira no le hace ninguna gracia que vaya contando cosas de su vida privada. Pero hombre, algo sobre él tendrás que contar en el discurso, digo yo, ¿no? Ya verás que no se me ocurre nada brillante, Pati. Mira, Lía, ya estoy de lo del discurso hasta aquí. Que yo tengo que ir a la peluquería, que me corten las puntas, que me hagan el brosy. Tengo un vestido por comprarme y por no decir que tengo un bar que llevar. Pues a mí se me está ocurriendo otra solución. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues bueno, puedes decirle a Ira que todo esto del discurso te está suponiendo una tortura. Seguro que él lo entiende. ¿Decepcionar a Ira? Bueno, si mi hijo me pide que yo escriba un discurso, yo escribo un discurso. Me cueste lo que me cueste. Bueno, me tengo que ir, que tengo un chotajo, ¿vale? Venga. Y además es que tengo que ir a hablar con Bremón, una cosa. Muy bien. Bueno, mira. ¿Todo que te gustaba en el discurso? Al final va a conseguir que el viaje romántico sea una pesadilla. Qué nombre. No, tranquila. No te agories tampoco. Oye, pero eso sí, ponte las pilas con la del vestido, ¿eh? Que sí, que sí. Que ahora cuando abran las tiendas iré al centro comercial y a ver lo que encuentro. Vale. Buenos días. Hola, buenos días. Buenas. ¿Qué opongo? O sea, que usted propone, comisario, que se empiece con algo así de impacto y luego un broche de cierre. ¿Y en medio? Bueno, en medio de la típica estructura de tres pasos. ¿Típica? A ver, A conduce a B, B conduce a C y C, regresa. Bueno, lo que es el abecero. Exacto. Y no te olvides de salpicarlo con alguna anécdota personal. Y la emoción. No te olvides de la emoción. Tanto para hacer reír o para hacer llorar. O las dos cosas. Sería perfecto. La emoción siempre es el camino. Es decir, algo de anécdotas y emoción. Lo tiene chupadillas, ¿no es? Chupadísimo. Sí. Muchas gracias, comisario. Vale, que... ¿Qué le pasa a Elías? Sabes que su hijo se casa, ¿no? Sí, se va mañana a París. Pues está atacado de los nervios porque tiene que dar un discurso en la boda. Y al parecer todos son ricachones franceses. Pues a lo mejor me toca algo parecido dentro de unos meses. ¿También se casa tu hija? La última vez que nos vimos me dijo que no descarta hacerlo pronto. Parece que eso de las bodas es contagioso. Pero en el caso de mi hija, creo que se precipita. Es demasiado joven. No pienso decirle absolutamente nada. Porque basta que yo le diga algo para que se empeñe en llevarme la contraria. Te entiendo perfectamente. A mí me pasa exactamente lo mismo con Marquitos. Bueno, te he hecho venir para que revises este informe de la UFAM. Ya sé que Ramírez lo está haciendo perfectamente en ausencia de ESPE, pero la verdad, me quedo mucho más tranquilo si lo miras tú. Sin problema, Emilio. ¿Qué tal has dormido? Pues... Por primera vez en muchos días no me he levantado en mitad de la noche sobresaltada. ¿Ves? Poco a poco. Eso es Macedonia de frutas, pero sí, ayer no había nada en la nevera. Me he levantado temprano, he ido a la compra, ahí tienes cremita de calabacín y la Macedonia ya está lista. Te he dicho una vez que eres un sol. Siéntate. Vamos a desayunar. ¿Y qué hace ahí Filomena? Ah, bueno. Regalo de tus compañeros. Coge. ¿Qué morro tenéis? Han pensado que... Que bueno, te puede hacer compañía y así la revives mientras estás de baja. Sí, sí. Eres un morro. ¿Por? Hombre, pues que lleva la planta ahí en la sala de descanso un montón de tiempo. Nadie la riega, nadie le hace caso, nadie le dice unas palabritas y ahora queréis que la reviva yo, ¿sabes? Me la encasquetáis. Muchas gracias, hombre. Míralo por el lado bueno. Ellos creen que te puede sobrar el milagro. Sí, ahora resulta que soy una santa. Bueno, bueno santa, ¿no? Pero eres tan humana con todas las víctimas que pasaban por comisaría que Filomena es una víctima más. Pues les pienso decir a esos cafres que le voy a dar más mimos y cariño a esta planta de los que ha recibido en su vida. ¿Por qué no te pasas por comisaría? ¿Y se lo dices en persona? No, no, no. Es que estoy un poco agobiada. Tengo que tomar una decisión muy difícil y prefiero no ver gente. Es que a veces pienso que lo mejor sería pasar página y olvidarme ya de una vez de toda esta tragedia y para eso pues la interrupción del embarazo es la opción más adecuada pero otras veces pues pienso que debería seguir esto hecha un día. Decidas lo que decidas y hoy te apoyo. Y aún te quedan unos cuantos días hasta que tengas la cita con el ginecólogo, ¿no? Si decides interrumpirlo me avisas y yo pido unas cuantas horas en el trabajo. Muchas gracias de verdad pero mejor cambiamos de tema, porfa. Perdona. Espero que esa sonrisita sea por Álvaro, ¿no? Estamos yendo a ver... Por el mes y una vez. ¿Y por qué no me has contado nada? Pues porque con todo lo que ha pasado lo de Álvaro es lo de menos. ¿Qué dices? Si es un notición, por favor basta ya de catástrofe yo quiero noticias alegres. Es que es un poco raro pero encontraste con todo lo que ha pasado y lo duro que está siendo pues de repente yo con él ahora mismo estoy feliz como en una nube. Pues disfruta de esa nube porque ahí arriba se respira un aire puro. Ostras, me voy que en 20 minutos ficho. Venga, hasta luego. Te veo luego. Ay, madre mía, Filomena cómo te tienen. Esto se va a acabar. ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Qué es la verdad o una menterjilla piadosa? Mira, mira, Nacha que me estás asustando, hija. A ver, Elias pues es que esto está fatal es un poco ñoño. ¿De verdad? Sí, además no sé está como muy caótico es difícil seguir el hilo. Ya bueno pero es que en Bremón me dijo que fuera con algo directo así con anécdotas y emociones y por eso empieza así. a Israel le costó dar sus primeros pasos pero cuando ya cumplió un año y de hecho andar dio pasos firmes hasta llegar a los brazos de Hermann. Lo ves es que es una cursilada, Elías pero de verdad ¿a quién se le ocurre irle a pedir consejos al comisario para estas cosas? No, Bremón es el que mejor habla y el que mejor el discurso da de la comisaría. Ya, Elías pero eso para los discursos de prensa pero esto es algo como muy personal. Entiéndeme, Nacha yo necesito algunas pautas yo no sé de esto. A ver, yo creo que te estás ahogando en un vaso de agua compañero. Tú lo que tienes que hacer es hablarle a Isra como tú sabes pues desde el corazón y dejarte de metáforas chorras de estas de cuando Israel dio sus primeros pasos y se fue a volar a los brazos de Armand que esto no es una novela de corintellado. Pero oye pues dejar de machacarme ya compañera. Bueno, está bien además es que esto se nota que no eres ni tú. Como que ve panza de Bremón. Claro, tú jamás le dirías una cosa de estas de Israel. Lo que tienes que hacer es hablarle desde la naturalidad, la frescura. Ya, pero el tema era la emoción. Sí, tengo que cogerlo. Tú hazme caso. Naturalidad, ¿vale? Sí, soy Nacha Aguirre, dígame. Sí, del cuarto. Mira. Aquí tienes. Gracias. A ti. Pero bueno, ya estás aquí. Qué rápida, ¿no? Sí, es que me han cogido muy rápido en la peluquería. Mira qué pelo más brillante me han dejado. Qué guay, qué bonito. ¿Y eso que llevas ahí, qué? Un vestido, nena, precioso. Me ha costado un pastizán, pero es que me he enamorado de él, nada más que verlo. ¡Guau! Mira, de pantalón. Buah, María, vas a estar impresionante, ¿eh? Qué precioso. Sí. Ahora lo único que hace falta es que Elías se relaje un poquito. Bueno, ya sabes cómo es Elías. Y también su hijo conociéndolo. ¿Cómo se le ocurre pedirle eso a su padre? Si es lo peor que le puede pedir, que hable en público. Él con los malos, enseguida un arrojado. Pero cuando tiene que dar un discursito de nada, se caga vivo. Bueno, a ver, un discursito de nada tampoco es que yo en su lugar estaría cagada también, ¿eh? ¿Tú? Pero si tú eres un echapalante. No hay nada más que verte con los clientes de aquí. Bueno, una cosa es la clientela de la parra y otra cosa muy distinta es enfrentarte ahí a un público desconocido y encima hacerlo bien. Bueno, no sé, sí. Me supongo que para eso hay que nacer. En mi pueblo hay uno que vende melones que como te descuides te lo cruzas por la calle y te vende dos. Así, sin inmutarse. Pero es que era así de crío. Yo me acuerdo que iba a mi clase y hacía lo mismo. ¿El que vender melones? Mujer, vender melones no. Pero que en el recreo juntaba a todos los chiquillos y rifaba su bocadillo. Un bocadillo normal y corriente que lo había hecho su madre como al resto de los críos. Pero oye, que te lo vendía con un arte, con una gracia, con una labia al tío que se sacaba sus pesetas. Ese chico era un poquito espabilado, ¿no? Espabilado. Lo que tenía que ha tenido toda la vida es un morro que se lo pisa. ¿Quién tiene un morro que se lo pisa? Yo ya me estoy dando cera, ¿no? Vamos a ver, chaval. Que el mundo no está constantemente ocupado de tus cosas. Me voy para arriba. Hasta luego. Oye, Pati, que José Manuel López este ha vuelto a dar señales de vida o algo. No. No ha vuelto a dar señales de vida pero de verdad que tengo miedo de que aparezca en cualquier momento, ¿eh? Tú no te preocupes que en cuanto asombe la patita le echo el lazo. ¿Qué quieres tomar? Pues un zumo de melocotón, por favor. ¿Y de quién hablabais, María y tú? Nada, de un amigo suyo del pueblo de Marinas que tenía mucha labia. Lo estábamos diciendo porque estábamos hablando de Elías, que el pobre está cagado con lo del discurso de la boda de su hijo, de verdad. Bueno, bueno, bueno. Esta mañana me lo he encontrado yo en las taquillas delante del espejo ensayando dos rayadas así, pidiendo me consejo a mí en plan de que que me molaría que me dijeran a mí el día de mi boda. ¿Y qué le contestaste? ¿Yo? Pues que dijera lo que dijera a mi padre y a mi madre igual porque iba a estar pensando en otras cosas. ¿Así? ¿En qué cosas? Pues yo qué sé. En el banquete, de verdad que no tienes remedio, aunque también te digo que yo a ti no te veo casándote. Claro, ¿y por qué no? Pues a mí me fliparía casarme. En serio. O sea, en futuro, ahora no. ¿Qué pasa? Que no te quieres casar. Dime qué quieres. ¿Una sil? Vale, pues ahora mismo te la llevo. Pues no sé si me gustaría casarme, la verdad no lo he pensado. Ya. Igual porque todavía no has conocido al chico de tus sueños. O igual sí que lo he conocido. Lo que pasa es que yo no soy de casarme. Esta mía, ¿verdad? Bueno. Y pao. Me han dicho que eres una crack con los comunicados de prensa. Buen comunicado de prensa, ¿eh? Pero un comunicado de prensa es lo contrario del discurso para la boda de un hijo. El comunicado de prensa es pura información y el discurso para la boda tiene que ser pura emoción. Ya, bueno, pero... No sé, de algo tendré que informar, ¿no? Pero, Elías, ¿y qué les importa a los invitados de la boda a nuestros éxitos policiales? Ya, bueno, pero no sé, intentaba arreglar lo otro y quitarle cursilería y no sé, me lo lleva un poco a mi terreno. Ya, pero te lo tienes que llevar a tu terreno como padre, no como policía. Yo quiero que Israel se sienta orgulloso de mí y yo... No sé, no tengo nada de qué sentirme orgulloso más que de un par de hazañas de barrio, ¿no? Bueno, yo no conozco mucho a Israel, pero... de lo que debe sentirse orgulloso es de que seas un buen padre. Es lo que intento, sí. ¿Crees que no he sido buen padre? Bueno, más o menos, no siempre. Es que creo que no conoces tú todo mi historial, ¿no? No será para tanto cuando te ha pedido que le escribas el discurso de su boda. Bueno, eso es porque nos hemos reconciliado. Pero verás que durante algunos años estuvimos muy distanciados y yo... yo no aceptaba su homosexualidad y... y además me di a la botella al alcohol y... ¿No sabía? Eh... Fui un desgraciado, pero aprendí la lección y ahora acepto las cosas como son. Y además, Merche, cuando recuperé a mi hijo Israel fue el momento más feliz de mi vida. Hmm... Eso es lo que tienes que contar. Ya, pero... ¿Lo como? Hazlo desde el corazón. Te va a quedar bien seguro. Es un reto. Inténtalo. Y gracias por el café. Gracias. No le extrañe que mientras esté la investigación abierta necesitemos volver a hablar con usted. De acuerdo. Mañera, ¿qué pasa? ¿Que todas las llamadas son para ti o qué? Pues estoy tirando sobre todo de confites por los robos del cobre en el polígono. Y a estos les gusta marear la perdiz hasta que te dan al final algo jugoso para hacerse los importantes. Por cierto, que me estoy acordando que hace unos días hubo un caso de robo en líneas telefónicas del polígono. Si Bremont quiere que lo investigue a ver si hay alguna relación entre los dos robos. Pues igual podías echarte un vistazo por allí, ¿no? Sí, esa es la idea, ir al polígono. Bueno, pero cuando me den entrego a las llamadas... Yo, si querés, te echo un cable. O sea, a ver, que suena coño, pero lo digo en serio. Gracias, pero tú no estás de prácticas en la UFAM. Sí, pero ahí está bastante tranquila la cosa, así que... Vale. Me marcho y le digo a Merche que te rebote las llamadas que entren con este tema. Ok. Por cierto, Silvia, cuando tengas un momentillo le puedes echar un vistazo a una evaluación que tengo que presentar. Vale, favor, por favor. Oye, compañero, ¿sabéis si abarca hasta en la UIT? Eh, se acaba de pirar a comer, creo. ¿Por? No, el gerente del centro comercial El Quijarro que me ha enviado las imágenes de la cámara de seguridad de una de las tiendas de electrónica porque han robado un montón de móviles. ¿Y no puedes mirar las imágenes si no está abarca? Sí, sí, claro, sí. De hecho, tengo el frame del ladrón y todo, pero es que el tipo tiene un perfil de lo más normal y corriente. Bueno, enséñanoslo a ver si nos suena. A ver. Mirar. Esto es en la tienda. No, a mí no. Espérate. ¿Qué? Pero existe José Manuel López. ¿Quién? Un pavo que estoy buscando por la cosa sexual. ¿Estás seguro, Tony? Que sí, te lo juro. Te enseño la ficha si quieres que la tengo en mi escritorio. Bueno, yo me voy al polígono. ¿Te derivan las llamadas? Ok. Mira, vente a la mesa. Oye, ¿tú sabes si Pati ha denunciado esto? Sí, pero primero te voy a enseñar la ficha de él. Espérate. Una de las tres veces estaba allá adelante y la última fue en el supermercado, la esperó a la salida y la estuvo acojonando y diciéndole burradas. Qué asco de tío. Pues sí, qué asco de tío. Mírale. Cuando vino aquí la pobre Pati estaba que no podía ni contármelo del susto que tenía encima. A ver, acoso sexual, robo, trapicheo con costo. Bueno, este tipo hay que trincarlo. ¿Cuánto antes? Pues yo me estuve peinando el barrio por la mañana pero no sé, yo creo que se ha quitado de en medio durante unos días o algo porque es que no hay rastro de él. Bueno, en cuanto abarca me confirme que es él. Voy a dar aviso a las otras comisarías, ¿vale? Vale. Que espérate, yo creo que hay alguien que sí que nos pueda ayudar, ¿eh? ¿Quién? Damián de la ferretería. Porque me dijo que estuvo allí pidiéndole curro. O sea que igual le dejo el número de teléfono o algo, ¿no? Pues puede ser. Ya estás tardando en ir a buscarlo. Míralo y nos vamos hablando, ¿vale? Ok. Bueno, pues hemos terminado entonces, ¿no? Espero que haya quedado bien la entrevista. Muchas gracias. Marisa, por favor, ¿podrías acompañar a estos señores a la salida? Por aquí, por favor. Estaré pendiente cuando salga publicada para darle un vistazo, ¿vale? Gracias por todo. Adiós. Elías, pasa, hombre, pasa. Jaleo, ¿qué tienes aquí? ¿Qué eran esos? ¿Periodistas? Sí, sí, periodistas. Han venido para hacer una especie de reportaje de estos para el suplemento del periódico del barrio. Cosas de la campaña electoral, ya sabes. Qué bien te lo pasa, macho. No te creas que no es tan divertido. Más bien se siente uno un poco ridículo. ¿Y eso? Ah, me han sacado fotos, he subido en la cabina en un camión, encima de unos palés, conduciendo una carretilla, tonterías, ya sabes. Como un currante mal, ¿no? Bueno, como lo que soy. Sí, un currante nato. A esta gente de la política ya sabes que les gusta mucho el paripé y basarlo todo en una sola imagen. Yo, con tarde que me den la oportunidad de mejorar la vida de mis vecinos y de mi barrio, me doy por contento. ¿Y tú qué? ¿Qué se te ofrece? Pues nada, que... He pasado por el polígono porque tengo un operativo entre manos y he venido a hacerte una visita. Claro que sí, hombre. Tú aquí siempre eres bienvenido, ya lo sabes. Siéntate, por favor. Lejos han quedado ya aquellos días en los que siempre te pasabas por aquí con una orden de registro, ¿te acuerdas? Ya, tranquilo, que esto es una cosa personal. Ya, ya. Imagino. Tú dirás. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues verás que tú tienes algo que yo no tengo y igual puedes ofrecerme. Pues así a bote pronto, no sé qué. ¿Camiones? Tu labia, macho. Por eso eres tan buen político. Anda, anda, anda. Para estar en política no solo hace falta tener labia, también hay que tener ideas y un proyecto que ofrecer. Bueno, he visto algunos discursos tuyos en algunos vídeos y tienes mucho tirón, ¿no? Vaya, muchas gracias. Hago todo lo posible por mostrarme tal y como soy. Pues es que tengo que pedirte un favor. Es que tengo que presentar un discurso así con cierta urgencia y quiero que suene, no sé, casi natural y real. Claro, yo te ayudo sin ningún problema. Lo que pasa es que me tendrás que decir qué es lo que quieres decir y sobre todo lo más importante, ¿a quién lo vas a dirigir? No sé. Pues la verdad es que no tengo ni idea de a quién me ha dirigido. Pues es... Es para la boda de mi hijo. ¿Cómo? ¿Que tu hijo se casa? Pero, pero... Eso es una noticia estupenda. ¡Qué sorpresa! ¿Y con quién se casa? Pues mira, se casa con Armand que es un chaval francés ortodoncista majísimo, sí. La boda es en París y esto del discurso pues que para mí es un marrón. Yo le he dicho que sí porque me lo ha pedido él pero es que no... Ya, siendo en París es una papeleta así. Sí, pues por eso tengo tanta presión. Llevo toda la mañana haciendo discursos y cada vez me sale peor. Mira, te voy a contar una cosa que es un secreto, ¿sabes? O sea, solo lo sabemos Alicia y yo. Aquel día de la boda cuando se casó con Robert aquel día tan desgraciado unas horas antes me las apañé para verme con ella a solas más que nada porque quería darle una foto de su madre. Tu madre me dijo que si algún día teníamos una hija ella y yo quería ponerle de nombre Alicia. Como Alicia en el País de las Maravillas. Ella quería que fuese una niña alegre, divertida, aventurera, que no le tuviese miedo a nada. Mañana no estaremos en tu boda ni tu padre ni yo pero estoy seguro de que si ella estuviese allí se sentiría la mujer más feliz del mundo por ver que te has convertido en la hija que ella siempre quiso tener. Hacía mucho que nadie me contaba la historia de mi nombre. Por eso creo que que no tienes que darle tantas vueltas al asunto. Elías, no seas tonto, no desaproveches esta oportunidad. Ve a París, ponte delante de tu hijo, míralo a los ojos y dile lo orgulloso que estás de él como padre. si no te vas a arrepentir el resto de tu vida. Ya, pues por eso, Fernando, por eso siento tanta presión. Pues no la sientas, hombre, y déjate de tonterías. Cuando estés allí estáis tu hijo y tú solos. Olvídate de todo lo demás. Olvídate del banquete, olvídate de los invitados, olvídate de tus consuegros y hasta del tal armán ese, el dentista con el que se va a casar tu hijo. Solos tú e Israel. Míralo a los ojos y háblale desde el alma, desde el corazón, desde el amor tan profundo que sientes por él y dile que te sientes orgulloso como padre. Ya está. Joder, Quintero, menudo poder de convicción que tiene, macho. Quintero for president. Anda, anda, déjate de tonterías y cóge ese capote y torea ese toro que te va a salir todo estupendamente, ya verás. Gracias, amigo. A ti. Ya me contarás. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Perdón, Eramia, que pensé que estabas abierto. Sí, no, no, estamos abiertos que el cartel lo... Eh, ¿estás bien? Tienes mala cara, eh. Bueno, es que he pasado muy mala noche, sí, sí, sí. ¿Pero estás malo o qué? No, bueno, algo que tomaría ayer en mal estado y me ha sentado, me ha sentado mal. Aparte que no se mueva de la cabeza lo de la química. ¿Qué pasa? Que no remonta la cosa, ¿no? Nada, nada, no, no hay manera. Si te digo la verdad, hoy he estado a punto de quedarme en casa y lo que pasa es que, bueno, tú sabes, cuando el negocio es tuyo, pase lo que pase, yo ya va a 20, tú le tienes que estar al pie del cañón. ¿Qué me vas a contar a mí si mi madre, vamos, ya se estén muriendo que ya abren la persona del bar? Y, bueno, cuéntame ¿en qué puedo ayudarte? ¿Los grifos te han dado algún problema? No, que va, que va. El grifo grande va de maravilla, tío. El otro lo tengo guardado para cuando haga reformas en casa. Claro. Bueno, pues, ¿tú me dirás? No, de la tienda no quería nada. Es que seguimos buscando a José Manuel López, el tío este del que te hablé el otro día. ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo, pero bueno, como me dijiste que tenía el historial que tenía, no lo voy a contratar ni loco. No, no, pues el historial sigue creciendo. ¿Qué ha hecho ahora? Acosó a Patti y la camarera de la barra, de hecho, le ha puesto una denuncia y luego sospechamos que ha dado al palo a una tienda electrónica del Guijarro. Caray, me dudo pieza, ¿por qué me cuentas a mí todo esto? Pues por si ha venido por aquí otra vez. No, 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 no ha venido, no ha venido. Otra cosa, cuando estuvo por aquí el otro día ¿te dejó algún número de teléfono o algo? No. ¿No? Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Hombre, viene a ofrecerse a trabajar y no te deja ningún teléfono de contacto. Pues sí, qué raro, sí, pero bueno, yo tampoco le vi que tuviera así muchas ganas de trabajar. Claro, es que igual es una excusa para acercarse a ti. ¿A mí? Por la tienda también. Igual que robo en la tienda el Guijarro, igual estaba planeando dar el paro aquí también. Pues ahora que lo dice, sí, bueno, es una teoría, pero uff, sí. Tú no te preocupes, que nosotros seguimos investigando a ver si averiguamos algo. A ver, a ver si hay suerte y iráis con él pronto. Muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué va, tía? Nada, 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 como si se lo hubiera tragado la tierra. Ah, no, Damián tampoco sabe nada. No, ni su teléfono tampoco. No, yo no descartaría ninguna opción porque igual se ha bajado al moro, que es lo que yo pienso. Va, vale, vale, venga. Pues con lo que sea me dices, ¿vale, Nacha? Venga, chao. ¿Qué pasa, Silvia? Aquí entrando en calor, hacía un frío ahí en el polígono. ¿Tú qué tal con el caso de los móviles robados? Nada, de momento ninguna novedad. Hemos pasado parte, pero lo está llevando Nacha todo. ¿Tú qué tal con lo del cobre? Pues no he avanzado mucho y me temo que cuentan con un especialista porque para robar el bobinado y el cable de cobre de los transformadores eléctricos hace falta un experto. Es muy peligroso. No, no, seguro, ¿eh? Porque esas bobinas te hagan un pepinazo de la leche. Bueno, pues te puedes creer que esos animales después del robo van y dejan los centros de transformación abiertos. ¿Qué va? O sea, hay un montón de pandillas de chavales que van a jugar por ahí. Es peligrosísimo, ¿eh? Lo raro es que no se haya quedado ninguno ahí electrocutado. Ya hemos dado órdenes de que los sellen cuanto antes. ¿Y el botín que se llevaron de los gordos o qué? Ayer se levantaron 600 kilos de cobre. Los dueños de las empresas afectadas están muy preocupados que no saben nada de las aseguradoras pero los daños son importantes. ¿Y dónde guardan la mercancía? ¿Se lo funden rápido para que se pierda el rastro o se lo llevan para China? Ya ves. Pues debe ser chungo camuflar toda esa mercancía, ¿eh? Bueno, son profesionales, ¿eh? A veces utilizan vehículos grandes. Estamos investigándolo. ¡Eh, Miki! Dime. No, no, para, 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 para. Dime. ¿Vuelve a decírmelo? Calle de los cerezos. Pero. Vale, tío, sí. Nada, gracias. ¿Qué dice el confite? Pues que a un colega suyo lo tantearon para conseguir locales para guardar el material que no sabe qué material era pero que después lo llevaban a China. O sea, un local en la calle de los cerezos. Ya está, ¿no? Sí. Y que... El colega había encontrado un taller mecánico para dar cobertura al material una noche. ¿Un taller mecánico en la calle de los cerezos? Sí. ¿Un motor Soler? Álvaro, necesito hablar contigo. Nos vemos en la parra cuanto antes, ¿vale? Luego te cuento. Hasta luego. Ponme un agua, Pati. Vale. ¿No quieres nada más? ¿Tengo una tortillita recién hecha? No, solo he quedado un momento para hablar con alguien. Vale. ¿Qué pasa? ¿Aquí viene tanta prisa? ¿Quieres que te ponga algo, Álvaro? Nada, tranqui, Pati. Gracias. ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Recuerdas el caso del cobre robado que te conté ayer? Sí, hay avances. No hemos identificado a nadie. Son una banda bastante bien organizada. Pero resulta que en su infraestructura hay locales en Distrito Sur y utilizan esos locales para esconder el material hasta que le dan salida. Y hay sospechas de que uno de esos locales es Motor Soler. Sí, venga. ¿Y qué más? ¿Va en serio? ¿Y qué te hace llegar a esa conclusión? Ah, vale. Que el local tiene el apellido maldito, ¿no? Soler. No tiene nada que ver con tu apellido, Álvaro. ¿Y por qué no te creo? Si me señalas directamente con el dedo es porque soy un Soler, Silvia. Yo no te señalo a ti ni a nadie. Me han chivado que utilizan tu taller para esconder el material. Y resulta que el dueño del taller soy yo. Vale, vamos a bajar la voz. Por favor. No, ni por favor, ni nada. Me parece alucinante que estés sospechando de mí. Pensaba que estábamos en otro punto. Vale, eh, eh, eh. ¿Me dejas que te explique? Un conflicto me ha dicho que esta noche una furgoneta con cobre robado va a dormir en tu taller. Y yo te digo a ti que no. ¿O crees antes al confite que a mí? Yo confío en ti. Pero tengo que hacer mi trabajo e investigar. Ah, muy bien. Así que ahora hacer tu trabajo es sospechar de mí. Ah, no, calla. Que seguramente estás sospechando de mis hermanos. ¿Cómo no? En mi taller no se hacen chanchullos, Silvia. Y mis hermanos serían incapaces. Álvaro. En mi taller, no. Pati, ponme un poco de esa tortilla, anda. ¿Sí? Bueno, vas a flipar. Me ha quedado riquísima. 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 32 es un total, tío. Pero el aumento es espectacular. ¿Has visto? Es que me he camelado hasta los del GPJ y el Plutarco. Los dos nuevos locales de la zona este. Como puedes ver hay mucho potencial para nuestro alcohol. Estoy impresionado, Nono. Estoy on fire. Y yo sé de una que se va a alegrar mucho en cuanto se lo cuentes. La verdad es que la sensación de tener contenta a la mamá es genial. Pero ahora el que está en horas bajas es el guapito de cara. La verdad es que a ella le... le asunto un poquito mal lo de Silvia aunque quise ese disimular. Pero bueno, algo se le ocurrirá para que Álvaro vuelva al redil. No sé yo. Ya sabes que de los tres es al que más consentido tiene. ¿Qué? Celebrando que habéis dado un gran golpe, ¿no? ¿De qué hablas? No te hagas el tonto, Ricky. Aunque no me pongáis al corriente de las cosas que hacéis, me he enterado de todo por desgracia. Y ya sé que a vosotros todos da igual, que la gente no os importa, pero esta vez me habéis fastidiado, pero bien. A ver, a ver, a ver. Echa un poquito el freno. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando, Luis? Han robado cobre en el polígono. ¿Han robado cobre en el polígono? Pues eso, tienen que levantar buena pasta. Qué pena no estar metidos en ese ajo. No, olvídate, Ricky. Para robar en los transformadores hay que saber de electricidad. Si no, tú puedes quedar ahí frito. Dejaos de tonterías y decidme la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Habéis robado el cobre en el polígono y lo vais a guardar en el taller, sí o no? Pero, ¿qué dices? Vamos a ver, ¿Silvia tiene algo que ver con que nos estés montando esta bulla? Eso. Ha sido Silvia la que te ha dicho algo, ¿no? Pues sí. Le ha llegado un chivatazo que apunta directamente a Motor Soler. Es el local donde los ladrones van a guardar el cobre esta noche. Ahí va mi vieja con tu novia que va soltando por ahí información confidencial. Seguro que ha sido ella la que nos ha señalado a nosotros. No, nadie señala Ricky. Lo estoy preguntando yo. Bueno, pues yo te voy a responder. Y mi respuesta es que esa tía está empezando a malmeter entre nosotros. Solo está haciendo su trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Que no te sirve de nada? ¿Que nosotros te digamos que no hemos sido? ¿Eso? Si ni siquiera tenemos llaves para entrar. Como si os hicieran falta las llaves para entrar donde salga de las narices. Mira, tontolín, vete a malmeter a otro sitio que aquí estamos muy tranquilos, ¿eh? Oye, Álvaro, pueda ser tuya. Igual vas dejando las llaves por ahí a la alcance de cualquiera. Eso ha sido un puntazo, hermanito. ¿Este chico? Venga, Tomás. Deja eso para mañana. Es hora de chapar. Solo quedan las bujías. Bueno, ya me encargo yo. Tú pírate que ya estás fuera de tu horario de trabajo. No, no. De verdad. Si quieres, cierro yo. Vale. Pues ponte con ello que yo voy a revisar las facturas que tengo ahí atrasadas. ¿Qué? ¿No me mires así? Si lo hago por hacerte compañía, hombre. Ya sabes que somos un equipo. Esto no es como el taller de Ramón donde yo curraba antes. Aquí vamos los dos a una. Nos apoyamos. Donde no llegas tú llego yo. Aunque no me mola que me llames jefe. Y dale rápido que luego te quiero invitar a Navirra para celebrar que eres el empleado del mes. ¿O es que tienes otro plan? Bueno. El caso es que me está esperando mi novia Álvaro y creo que lo voy a dejar por hoy, ¿vale? Hola. Me llamo Elías y soy el padre de Israel. Bueno, a estas alturas no hará falta que digas eso porque todo el mundo sabrá que eres el padre del novio. Bueno, de uno de los novios. Bueno, de los novios. Interrumpad y que me cortáis el rollo. Espera. Muchos de los presentes conocéis a Israel. Sabéis lo inteligente, buena persona, divertido y talentoso que es. Pero ninguno lo conocéis como yo lo conozco o como lo conoce su madre, Raquel, a quien le agradezco que me haya dado un hijo tan maravilloso. Es cierto que Israel y yo hemos tenido nuestros momentos complicados, pero eso solo ha servido para afianzar el amor que nos tenemos. Israel, yo te he querido siempre con la misma fuerza que cuando eras solo un niño y ya eras como ahora un gran dibujante y mejor persona. Hijo, todavía guardo uno de de los primeros dibujos que hiciste de nosotros, de ti y de mí. y mira, te lo he traído como regalo. ¡Hala, qué bonito! ¿Todavía guardas su dibujo? Sí, bueno, he ido a buscarlo cuando he ido a hacer el equipaje. ¡Qué precioso, Elías! Pero este eres tú. pareces un gigante. Y él está sonriendo muchísimo. Pues mira, Pati, te voy a robar esa idea, fíjate. Bueno, y ya está, ya está el discurso. No, el discurso lo voy a terminar así. Irra, en este dibujo yo parezco un gigante y tú estás sonriente. Y ahora para mí tú eres un gigante y yo sonrío y soy feliz porque vas a empezar una nueva vida junto a Armán. ¿Crees que os parece que está bien o es muy tonto esto del dibujo? ¿Qué dices, tonto? Por Dios, si tengo erizados todos los pelos. El precioso día. Y bueno, no he titubeado, no me ha temblado la voz ni nada, ¿no? Qué bueno, para nada, lo has hecho súper natural. A mí me ha encantado, Elías. Yo creo que vas a emocionar un montón a Israel. ¿Entonces me dais el visto bueno o...? No me claro. Sí, la verdad es que yo lo veo fenomenal, de verdad. Oye, ya hablaste con Raquel para que te lo pueda traducir a los franceses por si no lo entienden. Bueno, si no lo traducen haya película, vamos. Este discurso lo he escrito para mi hijo Israel y se lo pienso decir así a los ojitos. Claro que sí, muy bien dicho. Y pensar que cuando bajaste a la mañana de casa de María estabas acojonadito perdió, ¿eh? ¿Sabéis que me ha ayudado mucho con esto? Me dijiste que Bremón. Bueno, y Bremón, sí, claro, y mi María y Pati y Merche y tú también, Nacha, pero... Cada una hemos aportado lo que hemos podido. Pero, fíjate que Quintero también ha aportado lo suyo, ¿sí? Mira, lo del dibujo se me ocurrió estando con él. Quintero, has estado con Quintero o así. Sí, bueno, he ido a charlar con él y ha salido el tema y bueno, hemos hablado cosas de papis y... Yo de verdad que alucino contigo, o sea, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Iros al cine a tomaros unas palomitas con Quintero? Sirra, hijo. Hijo, Sirra, dime, ¿qué? Sí, sí, tenemos el equipaje hecho, sí, bueno, casi hecho. No, 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 no hace falta que nos vengáis a buscar, no, no, cogemos el metro. Es verdad que sí. Hoy se la corran mucho. Oye, pero, ¿a qué viene esto ahora? ¿Por qué me digo? Pinta uñas, mira. Hijo, pero tú sabes. No, 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 no pasa... No, no, tú no digas nada, no, no, déjalo así, no. ¿Ahora qué pasará? Que no, no pasa nada, hijo, de verdad. Nada. Venga, un beso, hijo, chao. ¿Qué pasa? ¿Problemas con la boda? No, con la boda no, con el discurso que no quieren que lo hagamos. ¿Qué? Pues nada, pues mi futura consuegra, la madre de Armán, que se ha puesto a Farruka y lo quiere hacer ella. ¿Y Raquel no? Ni Raquel, ni el padre y nada, lo quiere hacer la madre de Armán. Joder, pues qué palo, ¿no? Después de todo lo que te lo has currado... Y con lo bonito que te había quedado, Julín. Qué pena que tu hijo no lo vaya a oír. Pues la verdad es que sí. Perdona, quien ha dicho que mi hijo no lo va a oír. Me van a decir a mí los gabachos lo que tengo que hacer. Como que me llamo, Elia Guevara, que cojo el micro y suelto este discurso, vamos. Por supuesto que sí, Elia. Y con dibujo y todo, ¿eh? Tú di que sí. Oye, y si no lo entienden, pues ala, Rian de Rian, como dicen ellos. Rian de Rian. Uy, madre. No, no, no. Es que sea lo que está tierno. Ay, y se puso sensible el oficial Guevara. Qué bonito. Vamos a las siete para que las saques, ¿ok? Ok. ¿Qué es esto, Tomás? ¿Qué guardas ahí? ¿Eh? ¿Un sobresueldo? No, Álvaro, yo... te lo puedo explicar. ¿Qué me puedes explicar? Quítate de aquí. Abre. Tú no tocas nada. Que abras o te arranco la cabeza. ¿Quieres? ¿Te raje? ¡Alto, policía! Tira la navaja, manos a rubar. Abre. Cacheamos. ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a enterar? Esta vez la has cagado, pero bien. Álvaro no se merecía esto. Vamos. Vamos. Hola. Te he mandado un mensaje para ver si estabas despierta. No lo he visto. Tengo el móvil cargándose. Cuando me he ido de la comisaría ya no te vi más. Habías bajado los calabozos. Si es muy tarde, me voy. Bueno, es un poquito tarde, pero... pensé que te habrías ido para casa. No, pasé por el taller para asegurarme de que se había quedado todo cerrado después de que tus compañeros terminaran de confiscar la furgoneta de cobre robado. ¿Quieres una info? No, gracias. No te quiero molestar. Que no molestas. Al contrario. Anda, vente. Imagino que te has quedado tocado con lo de Tomás, ¿no? Un poco, la verdad. ¿Qué te ha leído con él? Pues mañana le tomamos declaración. No me lo puedo creer, Silvia. Tomás es un buen tío y hubiera puesto la mano en el fuego por él. Bueno, pues a ver qué nos cuenta mañana. Lo que está claro es que él es solo un peón. Pero puede que nos sirva la información que nos dé. ¿Tú crees que hablará? Pues de eso va a depender un poco su futuro. Igual a través de él llegamos a los cabecillas de la organización y entonces el juez quizá podría imponerle una pena menor. Ya. Oye. Perdóname, ¿vale? ¿Perdonarte por qué? Por cómo te he hablado esta mañana cuando me lo has contado. Sabes que no me gusta mucho que desconfíes tanto de mi familia. Vamos a dejarlo. No, en serio. Siempre me hubiera gustado que Ricky hubiera sido mi segundo en el taller, pero no lo conseguí. Por eso le tenía tanto cariño a Tomás y porque hacíamos muy buen equipo. Entiendo que te duela que te haya traicionado a alguien a quien aprecias. Pues un poco. ¿Sabes qué? Te admiro mucho. Sí, es verdad. Que eres muy valiente y muy íntegrada. Y aprendo mucho cuando estoy a tu lado. ¿Me estás haciendo la pelota? Yo no soy modelo de nada. De hecho, pierdo mucho la intimidad. No es lo que me han contado. Venga, ya soy cabezota. Tengo problemas para controlar esos prontos que me dan y lo peor de todo es que se me quema la pizza. Y que nunca me hago la cama. Todo eso es verdad. Pero, ¿cómo polieres un día? Y no me importa en absoluto que no haga la cama. ¿No? No. Pues, de hecho, creo que me ha dejado sin hacer. ¿Qué te parece si lo comprobamos? ¿Qué te parece si lo comprobamos? Ah. Chuf. ¡Ay, quiero ch東西! ¡Ay, para café! Gracias por ver el video.